La Diputación de Salamanca Patrocina por Mis Fogonis Uno de cada cuatro niños sufre acoso escolar. Muchos de ellos no soportan la presión y deciden acabar con su vida. Hay datos escalofriantes, como que la mitad de los niños de altas capacidades son acosados. Muchos de los niños que sufren esta situación prefieren callarse por vergüenza. Hace casi siete años se puso en marcha en Salamanca la asociación ASVIC, cuyo objetivo es asesorar tanto a los niños como a sus padres para poder superar la situación y seguir con una vida feliz. En este tiempo han atendido a más de 600 personas, aunque se han dado pasos importantes. Todavía queda mucho por hacer. Sobre esto y otras cuestiones nos hablará la presidenta de ASVIC, que ha venido a cocinar a por mis fogones. Para las recetas de hoy se necesita hojaldre, langostinos y salsa barbacoa para la primera, y pollo, pimiento, cebolla, ajo, tomate triturado, vino blanco, aceite y sal para la segunda. Buenas noches, bienvenidos. Uno de cada cuatro niños en España sufre actualmente acoso escolar. De hecho, hace apenas unos días una niña acababa suicidándose, se suicidaba por el motivo de haber sufrido acoso por parte de sus compañeros. Aunque aquí en Por Mis Fogones nos gusta divertirnos, nos gusta disfrutar, también queremos denunciar y concienciar a todos aquellos que nos ven sobre este y otros temas. Por eso hoy contamos con la presencia de Carmen Guillén, que es la presidenta de la asociación ASVIC. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Un tema muy interesante del que no siempre se habla, el acoso escolar. Hombre, es un tema que es bastante incorrecto en muchos sitios todavía. Y muchas veces no se habla de ello, o trata de evitarse el hablar de ello. Pues nosotros vamos a hablar hoy aquí, mientras cocinamos, eso sí, para darle un toque así de color al tema, porque es un tema duro. Es un tema muy duro. Buenas noches, Lidia. Buenas noches. Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Familia, buenas noches. Hoy vamos a hacer dos platitos. Mira, vamos a hacer un pollo al chilindrón, ¿vale? Que es una receta del norte. Tenemos el pollo y, lógicamente, no puede faltar cebolla, ajo y pimiento. Y después, y tomate también, y el vinito correspondiente, blanco. Aquí no puede faltar nada. Y después vamos a hacer unos langostinitos, ¿vale? Con salsa barbacoa y hojaldre. Vale, vamos, tipo unos canutillos de hojaldre. Y a ver qué tal nos va a quedar. ¿Qué te parece la propuesta? La propuesta muy buena. Tú me has dicho que... Me quedo a comer con vosotros. Pues, hombre, por supuesto que estás invitada. Gracias. Me has dicho que... Bueno, que sí que cocinas tú todos los días, pero que no te gusta mucho. No, la cocina no es precisamente mi fuerte. Sí que cocino. En mi casa se come primero, segundo, se come de cuchara. Comida tradicional de la buena. Comida tradicional, pero no somos de fritos, no somos de todo ese tipo de cosas. Pero cocino lo justo, tampoco tengo mucho tiempo. Pero también me has dicho que tienes la suerte. Dinos, dinos. Tengo la gran suerte de tener a mi lado una persona que sí que lo hace. Lo hace unos horrazos increíbles, unas tartas de mazana estupendas y todo lo que se cuadra. Y, por supuesto, cuando yo no estoy en casa, el que cocina es él. Que es tu marido. Bueno, pues nada, saludamos también a tu marido y que te siga haciendo hornazos y todas esas cosas ricas durante muchos, muchos años. Eso espero, eso espero. Bueno, y tú hoy ya verás cómo vas a aprender dos platos súper sencillos y también algún día le puedes deleitar a él con algo distinto. Yo lo veo que también está ahí al lado y está pillando apuntes ahí con el móvil. Nada, nada. Hoy que no coges apuntes, que te lo va a hacer ella. Para salirnos un poco de lo que es la comida tradicional. Mira, primero, Carmen, nos vamos a lavar las manos. Mira, tienes ahí para lavarte. ¿Dónde está? Aquí. Espera, si me lo permiten, me quito los anillos. Sí, fenomenal. Tú, como si estuvieras en tu casa. Tú siéntete cómoda, que así vamos hablando y cocinando. ¿Cuántos años hace que se constituyó, que se creó la asociación? Pues mira, hace... Gracias. Sí, sí, para tirar. Gracias. Asbix se creó hace seis años y medio. A finales de este año cumplirá siete años. Pero se nos empezó a conocer al año siguiente, en 2017, a principios del 2017, a raíz de un acto que tuvimos, una reivindicación en la que salimos a la calle en enero, precisamente para rendirle homenaje a una persona de 27 años que se había quitado la vida en Barcelona, fue un acto que hicimos con otras asociaciones a nivel nacional, cada uno en su punto de destino, en su punto de partida. Y bueno, nosotros salimos al campo San Francisco a reivindicar o a hacerle un pequeño homenaje a esa persona que con 27 años y con los efectos del acoso escolar a largo plazo, pues se desenganchó de la vida de esa manera. Luis, dile a Carmen que tiene que ir haciendo y así vamos hablando. Mira, yo te voy a explicar cómo lo voy a hacer, ¿vale? Y después te dejo a ti que Lidia te haga la entrevista. Primero que voy a hacer, voy a poner un poco de aceite, voy a sillar el pollo, lo voy a retirar. Vale, una vez que está retirado, le vamos a echar cebolla en juliana, ajos y pimiento en tiras, ¿vale? Y después, una vez que está sofrido, un poquitín de vino blanco, tomate, ponemos el pollo y dejamos que haga el choc-choc. Esos son los pasos que vamos a hacer, ¿vale? Yo te voy a dejar aquí la cebolla, tienes ahí un cuchillo que está de maravilla y el pimiento, ¿vale? Mira, quiero que me lo hagas. Más buen pimiento. Eh, aquí vamos a Carrefour y ahí nos dan de todo. Mira, los pimientos se me los puedes cortar así, en tiritas. En tiritas. Y esto, si os vais en casa, ¿veis el blanco? El blanco, si pasamos así el cuchillo. Porque eso da acidez o amarga. Sí, amarga. Amarga. Entonces yo siempre se lo quito, ¿veis? Mira. Y dejo el pimiento limpito. Limpito, ¿vale? Te voy a dar un bolsito que me vas echando todo ahí. Yo voy partiendo el pollo y lo voy sufriendo. Por donde tú quieras o ahí va. Pero vamos a ir. Pues vamos a ir. Decías, aquel joven en ese momento que se había asociado con 27 años, hace pocos días una niña, porque era una niña en Gijón. ¿Cómo se puede llegar hasta ese punto? Y sobre todo por una cosa que hacen niños. O sea, es que es algo incomprensible. Pues mira, no fue un chico, fue una chica. De hecho, siempre dije que era la crónica de una muerte anunciada, porque tenía un canal de YouTube, tenía un blog en el que escribía. Y si entrabas en ello, veías que aquello tenía fecha de caducidad. O sea, era muy duro. Yo, su propia hermana, me escribió una carta, dándole las gracias. Y esa carta es tan sumamente dura de las cosas que llegó a pasar que ninguna persona de mi equipo ni ninguna persona de mi asociación ha sido capaz de leer la carta. Solo la he leído yo. Y, bueno, pues lamentablemente estas cosas ocurren. Lo hemos visto con Claudia de Gijón, que se quitó la vida el pasado fin de semana. Y los efectos del acoso escolar perduran en el tiempo. Y lamentablemente lo estamos viendo. Por ASVIC se acerca gente que en su etapa de niñez o de adolescencia ha pasado por todo esto. Y vienen, te lo cuentan y después se van. Y cuando se marchan te dicen que se han quitado un peso de encima, que se han quitado una mochila. Y muchos de ellos han olvidado o han tratado de olvidar todo eso. Y en algún momento de su vida lo vuelven a recordar. Cuando lo han oído, cuando pasa algo, cuando hay algún detonante, vuelven a recordar y vuelven a identificar lo que les pasaba en su niñez o en su adolescencia. Es algo que es francamente duro y es un fenómeno difícil de explicar. Difícil de explicar y difícil de atajar. Porque nos estás diciendo que esa chica de Barcelona era algo que se veía venir. Y, sin embargo, nadie pudo hacer nada. Porque entiendo que la familia, todo el mundo estaría pendiente. Su familia se desvivió por ella, hizo todo, lo ha habido y lo de por haber. Estuvieron pendientes, recibió todo en la ayuda del mundo. Pero hay veces que no puedes hacer más de lo que realmente haces. La verdad es que es difícil de atajar, pero si nos ataja tenemos un problema. Y tenemos medios y tenemos manera de hacerlo. Lo que empieza siendo un conflicto puede acabar en un acoso escolar. Y ahí es donde hay que atajar todo esto en primera medida. En estos seis años, casi siete, que lleva la asociación aquí en Salamanca, habéis atendido a más de 600 personas. Sí, hemos atendido a más de 600 personas, más de 600 casos. Atender hemos atendido a bastantes más. Me voy a cortar la cebolla. Perdón. Claro, tuvimos tiempo, ¿eh? Vale. Atender hemos atendido bastante más. Ayer, sin ir más lejos, me han entrado diferentes casos, incluso de fuera de Salamanca, de otras comunidades. Y, bueno, pues a veces vivir con esto, llegar a tu casa y tratar de olvidar todo esto, es francamente difícil. Tú eres una de las fundadoras de la asociación. No sé si porque a ti te había afectado algún caso en concreto. No sé si tú habías sufrido bullying a alguno de tus dos hijos, que tienes una hija y un hijo. ¿O fue porque te veías la necesidad de ayudar a esta gente? ¿Por qué te implicaste en esta asociación? Bueno, pues la verdad es que cuando una asociación, que no deja de ser de autoayuda, porque estas asociaciones son todas de autoayuda, nace, es porque indudablemente te ha tocado de cerca. Y todo el sistema ha fallado y ha fallado en todos los aspectos. Cuando nosotros llegamos a ASVIC, cuando nosotros hicimos ASVIC, aquí en Castilla y León no había un protocolo. ¿Lo estoy haciendo bien, Luis? Empezamos. Mira, para que no te cortes, si tú lo pones así, tienes más posibilidad de cortar. Si lo pones así, ¿sabes? Hay un apoyo aquí. Ayer me acordé yo de ti porque, madre, además, mira qué dedo me corté, pero que me arranqué un trozo de cáncer. O sea, que eso es por no hacerte caso. ¿Eh? Pues yo te voy a hacer caso. Sí, sí, por tu bien. Me lo llevaré igual, pero te voy a hacer caso. Que cuando, que no está, eso, que decías que en Salamanca ni en Castilla y León había un protocolo. No había, cuando nosotros hemos llegado, no había, éramos la única comunidad de toda España en la que no había un protocolo de acoso escolar, que nació en 2017, que nació en 2017, y bueno, ahí ya teníamos una herramienta para luchar, una herramienta oficial para luchar contra todo esto. Pero cuando nosotros llegamos, es que no había nada, o sea, fallaron todos los sistemas, el sistema educativo en pleno, el sistema social, el sistema judicial, falló todo. De todas formas, desde mi total ignorancia, no entiendo para qué se necesita un protocolo cuando, no sé, yo si soy profesora, madre, compañera, veo una agresión, tanto física como psicológica, ¿qué protocolo necesito ahí para intervenir? Mira, el mejor protocolo que existe es aquel que no se tiene que poner en marcha, pero en este maltrato de cualquiera de ellos, o sea, es prevención, no es cuestión de prevenir. Vale, el protocolo es más para la prevención. No, los protocolos es intervención ya, o sea, la mejor… Claro, pero ahí, perdona un segundo, lo que te quiero decir es, es necesario que la Junta de Castilla y León, o quien haya aprobado ese protocolo, apruebe lo que hay que hacer, o sea, yo necesito que tú me digas, si ves a un niño sufrir, tienes que hacer esto, si no, no hagas nada, porque no tengo protocolo, entiendo lo que te quiero decir. Sí, éticamente no sería así, creo que humanamente si alguien ve sufrir a otra persona, si alguien ve… Es muy triste, que necesitemos que nos marquen una pauta para evitar ese sufrimiento, no nos sale de nosotros mismos. A mí no me gusta generalizar, es algo que normalmente no hago. Hay gente que hace las cosas muy bien hechas y hay otras personas que las hacen menos bien o simplemente no las hacen. Y la verdad es que lo que dices es, francamente, triste, ¿no?, que tengas que tener un protocolo para hacer algo, es, francamente, está fuera de lugar en la sociedad en la que estamos. O sea, en una sociedad en la que se jasta de protección a sus niños, contiene unos derechos fundamentales de la infancia que se celebran a finales de noviembre, el 21 de noviembre. Tienes una ley de bienestar al menor recién aprobada hace dos años, escasos, y tienes todo ese tipo de cosas. Entonces, lamentablemente, lo que dices es verdad. Que haya que tener un protocolo para decir y para hacer algo es, francamente, ser y, francamente, fuera de lugar. ¿En qué consiste ese protocolo? Perdón, un segundo. ¿Esto cómo te lo pica? Esto, mira, esto es un agente tierno. Ah, en diagonal. Vale, y los… Y entonces, ¿el protocolo en qué consiste? El protocolo les da unas pautas de lo que debe de hacer, de lo que debe de darse ante un caso de acoso escolar, de cómo se debe trabajar ese acoso escolar, si se detecta, de qué hacer si ellos no lo verifican. Lo primero que le dice es que debe de proteger a la víctima, pero también tiene fallos, porque, por ejemplo, no le dice cómo debe proteger a esa víctima. Entonces, muchas veces conlleva el que cada uno lo ponga a su manera y lo implique a su manera. O sea, creo que ante eso tiene que haber cierta intimidad, cierta transparencia y, muchas veces, eso no se hace. O sea, lo único que se hace es poner otra vez a la víctima en foco de todo. ¿Y a los colegios les ha dado a conocer, a todos los centros educativos, ese protocolo? ¿Están obligados a seguirlo o es un poco… eso, cada uno por su propia ética haga lo que estime oportuno? ¿O es una obligación? En teoría es una obligación ante cualquier problemática que exista… ¿Voy a escoger? Sí, discúlpame. ¿Y los ajitos? Venga. Ante cualquier problemática de la que tengan conocimiento o tengan constancia de lo que está pasando, tienen la obligación de ponerlo en marcha. Pero muchas veces eso no se hace. Quiero decir, por desgracia, todos conocemos casos. ¿Eres consciente de que yo, personalmente, colegios que conozco han mirado para otro lado? Eso sigue pasando. Los colegios, muchos de ellos todavía miran para otro lado. O sea, todavía se niegan. Y, por ejemplo, decir… yo conozco un caso de una niña que le acosaban por el móvil. Bueno, además, un acoso… pues que es que se me pone en la piel la gallina, suele pensarlo. Compañeros de clase, pero como sucedía fuera del colegio, el colegio dijo no queremos saber nada. ¿Eso puede ser? Porque no es dentro del centro, aunque sean niños de la clase. Pues mira, el protocolo del que hablábamos antes, una de las cosas que les dice precisamente es que si tienen conocimiento de un ciberbullying, que es a lo que tú te estás refiriendo, tienen la obligación de denunciarlo. ¿El colegio? Sí. Eso, aunque pase fuera del colegio, tú acabas de exponer el caso, pasa con alumnos del mismo centro. Entonces, son… quieras que no, te va a salpicar. O sea, te está salpicando ya. Está pasando con alumnos de tu centro educativo y quieras que no, todo eso acaba salpicándote. Lo que pasa es que precisamente yo creo, y sigo insistiendo, no me lo han contado, lo he vivido en gente cercana a mí, muchas veces es eso, que quieren que no les salpiquen, no quieren que se enteren que en su colegio ha pasado eso, cuando yo creo que es mejor saber que en ese colegio ha habido acoso, pero se ha actuado, porque al final yo creo que el acoso, al cabo de los años se acaba sabiendo que en ese centro ha habido acoso, y no a una persona, sino a dos, a tres, a cuatro, a muchas personas. Lo estamos viendo con los casos que lamentablemente están saliendo dentro de la televisión. Muchos centros de los que están saliendo actualmente son residentes en todo ello, y están saltando ahora mismo casos en los que mucha gente ya adulta está diciendo que en su niñez pasaba eso. Cuando un centro niega lo que le está pasando, niega que tenga un problema de esto, personalmente considero que pierde toda credibilidad. Esto es Salamanca, es una ciudad pequeña, nos conocemos todos, o bueno, todos nos podemos llegar a conocer. Sí, casi todos. Y lo que está pasando, pues acaba sabiendo. ¿Qué tienen que ir haciendo ahora? ¿Te tienen que pelar los langostinos? No, los langostinos están pelados. Quiero que me hagan... ¡Uy, qué mal veo! Mira. Madre mía, es verdad que están pelados. Esto está pelado, se llama en camisa. Le quitamos la parte del medio, dejamos la colita y dejamos la cabeza. Entonces la gente es mucho más... Para comer es mucho más fácil. Mira, lo que quiero es que me los... Los bigotes. Pasamos por la peluquería. Sí, de Piles. Sesión de peluquería. Que decías eso, que al final en Salamanca nos conocemos todos y al final se entera uno de lo que pasa. Entonces, decía yo antes al comenzar el programa que queríamos que sirviera un poco para concienciar. Primer paso, que se conciencien los centros que tienen que actuar, que es mejor que se sepa que en ese colegio ha habido un caso, que no pasa nada, que no va a dejar de ir la gente a ese colegio por eso, sino todo lo contrario. Además, yo te digo una cosa. Si yo considero... Si yo sé que en un sitio ha habido un caso y le han puesto remedio y le han puesto solución a ello, yo sería la primera que llevaría a mis hijos así. Porque realmente sé que responderían ante ello. Pero si hacen lo contrario, perderían toda la credibilidad. No creo que... Además, es que es una de las preguntas que muchas veces llegan a Asbic cuando aparece la época de matricular a sus hijos. ¿En este colegio? ¿Qué me contáis de este colegio? Es algo que no hacemos, porque cada uno... El que a mí me haya ido mal en un colegio no significa que a ti te haya ido de la misma manera. Pero esa es una de las preguntas que más nos llegan a Asbic. El tema de en qué colegios sí y en qué colegios no. Pero el colegio que no hace esas cosas y que no actúa ante un caso de acoso escolar, ya no es porque la ley se lo imponga, ¿no? Sino ya es por ética, por humanidad. Efectivamente. O sea, hay que ser humanos en esta vida. Y quien no ve esas cosas es que no está siendo nada humano. Es que no estamos hablando de un niño que se vaya a casa llorando, mamá, papá, me han hecho tal, mal. Pero bueno, es que son niños que acaban suicidándose. Es que son niños que pasan por un calvario. Y el que no se suicida sufriendo toda su vida. O sea, que no es una realidad que se te pasa a media hora o al día siguiente, no. Es que estamos jugando con la vida de esos niños. Es que éticamente es la vida de una persona. Y son niños que sufren sus consecuencias en todos los ámbitos. Hay estadísticas que nos dicen que muchos niños que han sido víctimas de violencia escolar, de acoso escolar, en su etapa adulta serán víctimas de violencia de género o de otro tipo de violencia, porque han estado sometidos ya. Y ellos pueden ser, o sea, en vez de víctimas, agresores. Pueden llegar, sí. Porque se vuelve, a lo mejor, se da la vuelta a la... Mira, en el peritaje judicial del acoso escolar, se me ha salpicado por aquí. No te preocupes. Esto es una cocina. Claro. En el peritaje del acoso escolar, hay tres tipos de víctimas, por ejemplo, tres tipos de acosadores y hasta cinco tipos de espectadores distintos. Que, por cierto, tú eres perito judicial, ¿no? Sí. Y uno de ellos es al que tú te refieres. Es una persona que ha sido víctima y que después se convierte en agresor. También esa misma persona puede ser víctima en unos ámbitos y agresor en otros. O sea, eso puede verse, puede pasar. Pero no por ello deja de ser una víctima. O sea, es una persona que necesita ayuda y hay que darla. Esas agresores tienen un fondo, ¿verdad? No, y la persona que agrede también hay que ayudarla. O sea, es una persona que posiblemente, gracias, esté viendo o esté extrapolando conductas que ha vivido o que está habiendo en algún sitio. Así que son personas que necesitan ayuda. Y esa misma estadística de la que te hablaba antes también nos dice que posiblemente... Sí, discúlpame, Luis. Nada, no, tu problema. También nos dice que esas personas que han sido agresores en su etapa de niño, si no se les da esa ayuda, serán maltratadores en otras violencias en su etapa adulta. O sea, tenemos un problema muy serio y no somos conscientes de los gran problemas que tenemos. Se me ponen a carne de gallina, de verdad. Solo de pensar en esos niños, en todo lo que están sufriendo, en sus familias. Pues ya estamos de vuelta. Antes de seguir hablando contigo, Carmen, cuéntanos, Luis, ¿qué has hecho? Madre, qué pinta tiene ya este pollo. Lo que he hecho fue un poco de aceite, el pollo en cachitos, sal pimienté, lo he sofrito un poquitín, lo he sellado, lo he retirado y he ido poniendo las verduras que me ha dado Carmen. La cebolla, el pimiento, los ajos. Una vez que ya estaba empuchadito, le he echado el vino blanco y he desgrasado todo lo que se agarra abajo, el sucarrate y está el torradito. Y después le he echado el tomate y he añadido el pollo. ¿Tomate triturado era? Tomate triturado, sí, triturado. Mejor que frito, ¿no? A mí me gusta más el triturado porque no lleva tantos condimientos. Normalmente el frito le va un poco, siempre le he hecho un glutamato. A mí el glutamato no es una cosa que me haga mucho especial. Y eso ya se deja ahí cocer y ya estaría. Y ahora se deja el chuf-chuf, luego lo miramos de sal y ya está. Fíjate qué rápido y qué bueno. Y esto también es comida tradicional, ¿eh? Y es un plato sencillo, ¿sabes? Muy sencillo y además, Lidia ya sabe que llevamos aquí mucho tiempo. Media vida llevo ya contigo. Me gusta cocinar con mucha verdura. Si vos dais cuenta los programas que hemos hecho, a base de siempre que es verdura, verdura y verdura fresca. Yo en mi casa no falta el pimiento. De hecho, cuando se juntan a cenar o a comer amigos de mi hija, siempre dicen lo mismo. Ya está, tu madre con el pimiento. A los adolescentes no les gusta mucho el pimiento, ¿eh? Porque mi hija tiene la misma edad que la tuya, me dijiste que tenía 18 años, igual yo les trago pimienta y lo acaban retirando. Te tengo que decir que tenemos tomates de huerto propio. ¿Tenéis el huerto municipal también? No, tenemos una parcela y allí tenemos nuestro propio huerto. Pues fíjate, esos tomates, ¿cómo saben? Así que... Nada que ver con los que se compran. Así que todo eso lo sacamos de allí. Pues, ¿y ahora qué te tiene que hacer? Que así sentimos sal. Sal y pimienta. Ah, perdón. Venga. La sal coge... El langostino coge mucha sal, ¿no? Sí. O sea, que tampoco me tengo que pasarlo. No, a tu gusto. Sí. No, yo soy... Que tú eches en tu casa. Yo soy más sosa que salada en este aspecto, ¿eh? Sí, yo también. Yo echo poquita sal. Y ahora la pimienta. Ya está. Con esto sí juego con la pimienta, ¿eh? Sí. A mí la pimienta no me gusta nada, fíjate. Mi madre le echa pimienta todo. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a marcarlos, ¿vale? Le metemos un poquitín de aceite. Luis, yo creo que un día voy a tener que traer a mi madre, que hablo siempre de ella. Pues yo creo que sí. Ay, madre, Luis. Nos llenaba tres programas, mi madre. Las madres son... Yo la tortilla de patata de mi madre es tremenda. Bueno, mi madre es la que mejor cocina en el mundo. Pero... Sí, sí, nos daría juego en el programa. Madre, ya sabes. La tortilla de patata... Ahora se está... Bueno, ahora como se... Cuando quiera abrir... Ahora me estará diciendo de todo. Mira, ¿ves? Esto ya está bien calentito. Lo que hacemos es solo dar vuelta y vuelta. ¿Vale? Le damos vuelta y vuelta... Al... Sí, solo para marcar. Porque luego lo vas a meter al horno, claro. Lo podía meter en crudo. Solo que hay mucha gente que no le gusta poco hecho. Entonces lo que hacemos es... Le damos un golpecito aquí. Porque luego en el horno, ¿cuánto tiempo lo vas a tener? Nada. Mira, yo tengo el horno, ya tengo a 200 grados. ¿Vale? Que esté fuerte. Y lo que hacemos vamos a envolver en... Pero lo vas a envolver cada uno, ¿no? Cada uno. Cada uno. Qué rico. Tengo aquí... ¿Y le vas a poner brocheta o no? No. No, vamos a hacer tipo un canutillo. Se coge con la mano y... ¿Y te das cuenta? Le vamos a poner un abrigo. Le hemos dejado la cola y todo. Ah, claro, que lo cogemos por la cola. Así es que estoy yo todavía dormida. Mira, ¿ves? Mira. Bueno, cuando ponemos los langostinos... Se los ponemos así todos sin... Le das la vuelta de una vez solo, mira. ¿Ves? No tienes que andar uno por uno a dar la vuelta. Mira. Buenas ideas. ¿Cómo se nos da la experiencia? Sí. Te iba a decir, yo creo que eso ya está, que si no, luego en el horno, fíjate. Y lo tenemos. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a cortar... Ah, tiritas para cada langostino. Sí. Vamos a cortarlo al medio. Cuenta para todos los que estamos aquí. ¿Cuántos estamos hoy? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos langostinos tienes? Ah, sí. Tenemos una apagada. ¿Ahí, no? Sí, sí. Es que tenemos que probarlo, a ver qué cortados queda. Luis, y luego cuando llegas a casa tienes ganas de seguir cocinando. Sí. ¿Tú también? Yo sí, porque yo aquí no cocino nada. Mi mujer está encantada conmigo, la verdad que sí. Claro, tú eres el marido ideal. Mira. Mira, lo que vamos a hacer, mira. ¿Eso qué es? Mira. ¿Pero qué era eso que no me acuerdo? Barbacoa. Ah, la salsa de barbacoa. Yo voy a hacer esto y tú me vas haciéndolo. Tampoco mucho. A ver, me vas pintando los demás. Yo voy a hacer uno. Mira. Lo estiramos. ¿La brolla? A ver. Y luego. Y no dejas nada afuera. Bueno, mira. Y si quieres un sobrante, lo cortamos así y al mismo tiempo casi que se sella. ¿Ves? ¿Sabes que el único suspenso de mi vida que me ha llevado ha sido por pintar? Ah, sí. Por eso es pintar, Luis. ¿Cómo vamos poniendo? ¿Te gusta pintar? No me gusta. Ah, que no te gusta, ¿no? Pensé que en alguna otra clase te pusiste a pintar. No, es que no me guste, es que nunca se me ha dado bien. Entonces, lo mío es escribir, eso sí. ¿Te gusta escribir? Soy, llevo escribiendo para la Crónica de Salamanca cuatro años. Ah, sí. Y bueno, he escrito para más periódicos. Hoy sale, creo que sale un artículo mío en varios periódicos de Castilla y León. ¿Y escribes de todo en general o de algún tema en concreto? Generalmente hablo de derechos humanos. Generalmente. Hablo de… Y ahora te estás preparando para ser docente. Sí, me queda un mes y pico. Para dar clase a adultos en FP. FP profesional, sí. Docencia para el FP. FP profesional. Bueno, tú como… Claro, serás profesora y ahí sí que nadie cometerá bullying en tu clase. Intentaremos que no. Tú sí… Quieres decir que tú lo castas enseguida. No, el bullying entre adultos es de distinta manera. No es realmente bullying, es otro tipo de acoso. Sí, bueno, pero que no afecta a mí, por tanto, normalmente. Sí, vamos a ver. Aquí siempre hay una palabra que sale mucho en el bullying. Que es la de… Son débiles, ¿no? Y yo siempre, ante eso, siempre me repucho y me repucho bastante. Cuando me dicen, no, es que los niños que sufren acoso escolar es porque son débiles. Realmente, no es que sean débiles. Son las consecuencias de un acoso escolar reiterado. La debilidad está en quien hace ese tipo de conductas, en quien necesita hacer ese tipo de conductas y rodearse de otra gente para hacer estas cosas. Pues yo siempre he pensado que a lo mejor los niños que sufren bullying es más que por débiles, por respetuosos, porque no quieren en muchos casos, bueno, pues no contesto, no quiero liar, no quiero liar y se van ahí, poco a poco. Pues es una de las palabras que yo más escucho en el bullying. No, les pasa porque son débiles. Es que son débiles. No, la debilidad no está en quien aguanta años este tipo de cosas, porque hay niños que viven con todo esto durante años. Está en quien hace este tipo de cosas, en quien necesita rodearse de otra gente para hacer estas cosas. Y en la asociación, estas 600 personas que han pasado por allí, bueno, decías antes que habíais atendido mucho más, ¿han pasado también agresores? Sí, una de las cosas que ha hecho ASBIC durante estos años ha sido reeducar niños o adolescentes que tienen medidas judiciales ya impuestas. Y después de una serie de actuaciones, de intervenciones con ellos, ¿acaban dándose cuenta de lo que han hecho? ¿Se arrepienten? La mayoría de los casos sí, creo recordar que exceptuando uno de ellos, el resto pudimos con ellos, se dieron cuenta de lo que había. Y bueno, también han pasado por ASBIC gente que no sabe cómo actuar, que lo está viendo y que no quiere participar en ello y no sabe cómo actuar. Poquito tiempo, ¿no? Sí, hasta que se haga el hojaldre, unos cinco minutitos por ahí. Sí, y lo queremos. No he asunto de huevo ni nada, para adorarlo. ¿Cuándo sabemos que hay acoso? Porque a lo mejor hay cosas que decimos, bueno, hombre, eso es, no te ha hecho nada, no sé, es que no sé, o a lo mejor él no te ha hecho nada, ya es un peligro decirlo. Desde el primer momento, aunque sea una tontería, hay que decirlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, mira, hay una frase que disculpa mucho el acoso escolar y es la frase, son cosas de niños. Esa es la frase más utilizada para disculpar todas estas cosas que pasan, ¿no? Cuando a uno de los niños estas cosas no lo hace gracia, ya deja de ser una broma. Ahí ya pasamos de cosas de críos a cosas ya de adultos. Perdona, Carmen. Sí, discúlpame, Luis. Aquí no tengo. Y, bueno, ante eso hay ciertas cosas que nos pueden alertar de que nuestro hijo está sufriendo, nuestro hijo o nuestra hija está sufriendo este tipo de conductas. ¿Qué son esas cosas? Suelen ser niños que los domingos por la noche o cuando acaban las vacaciones, cuando van a finalizar las vacaciones, cambian el carácter, ya no quieren ir al colegio, se vuelven tristes, se vuelven decaídos, o sea, hay lloros, hay terrores nocturnos, hay pesadillas en ellos. El sueño ya tampoco es un sueño plácido y duradero. Ya hay somatizaciones, esos dolores de cabeza, esos dolores de tripa que aparecen, que realmente a ellos les duelen. No es que estés fingiendo, pero tú los llevas a los médicos, le hacen mil pruebas y no encuentran absolutamente nada, pero a ellos les pasa. Hay una caída brusca de notas, vuelven a casa muchas veces con material o con ropa que rota o que te dicen que la han perdido y en realidad no la han perdido, se la han quitado. También pasa mucho con los bocadillos o con dinero, muchas veces detrás de eso hay presión para que les lleven los bocadillos o les lleven ciertas cosas que a ellos les gustan, no son bocadillos, son chucherías y si no, en muchos casos es dinero. Hay ciertas pautas que te pueden indicar que tu hijo está sufriendo algo en el colegio o algo en otro sitio, porque muchas veces estas conductas se extrapolan a otros ámbitos como pueden ser deportes, como pueden ser catequesis, incluso en el propio parque. No hay un perfil de niño ni tanto agresor como agredido, pero sí hay unos condicionantes, ¿no? Es algo que siempre nos han estado comentando, los dichosos perfiles, pero entiendo que dentro del peritaje, dentro de la criminología, dentro de la psicología se tiene que trabajar con ciertos perfiles, pero a la hora de la verdad cualquiera puede ser víctima y cualquiera puede ser acosador. Esos perfiles no existen y nos estamos dando cuenta de ellos desde hace tiempo. Sí que hay unos condicionantes que pueden llevar a todo esto, sobre todo en la gente que agrede, son gente que no tiene normas, que no acepta esas normas, que no tiene límites, que tienen una tolerancia muy baja a la frustración, a la ira. Hay ciertos condicionantes. Por otro lado, en el caso de las víctimas, pues también hay condicionantes y ahí podemos hablar incluso de colectivos, del colectivo de las altas capacidades, como era el caso de esta niña. Yo he leído que la mitad de los niños de altas capacidades sufren acoso, la mitad de los niños. Sí, podemos hablar de las discapacidades, que estaríamos hablando en torno a un 80 o un 85% de las discapacidades. Podemos hablar del colectivo LGTB, que también tiene una tasa muy alta de acoso escolar. Y podemos hablar de otros condicionantes, pero cualquiera puede ser víctima y cualquiera puede ser agresor. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y en esos condicionantes, hablábamos antes de los colegios, que en muchos casos no se implican. Yo lo siento, pero hay mucha gente que sí, pero yo por la experiencia que tengo de gente que conozco, se implica un poco. Insistimos, no hay que generalizar, pero bueno. Pero también la culpa de los padres. El primer agente sociabilizador que existe es la familia. El segundo agente, indudablemente, es la escuela. Uno se complementa con el otro, pero si de entrada, cuando tú le dices a un padre que tu hijo está haciendo estas cosas, ese padre se cierra en banda y lo niega, no, mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no, le está dando banda ancha. O sea, tanto a una cosa para negarlo, como a su propio hijo para seguir haciéndolo. La educación en casa es... Previamente, antes, que no hemos sabido educarles, pues lo que decías tú, para hacer frente a la frustración... ¿Me puedes, perdona, me puedes, Carmen, ir... ¿Cómo no? Discúlpame. Nada, todo lo hago pues. Es que es tan interesante lo que nos está contando, ¿verdad? O bueno que tenéis las mujeres es que hacéis muchas cosas a la vez. Fíjate, ya hemos acabado todo. Muchas gracias. Y normalmente, los hombres nos cuesta. Que decían que sí, sí, que la responsabilidad, por supuesto, es de los padres que no sabemos educar, porque cuando un niño actúa así es porque antes no los hemos educado bien. Y después, cuando actúa así, muchas veces no admitimos que nuestros hijos han hecho eso. O sea, que tenemos que concienciar los padres... Los valores que teníamos, o sea, la educación en valores que pudimos recibir en tu etapa y en la mía. En tu etapa y en la mía. Son valores que ya se han perdido por el camino, ¿no? Entonces, eso también hace mucho el respeto, la falta de respeto, la falta de empatía, ¿no? La falta de asertividad, el que tú opines de distinta manera que yo. Es algo que mucha gente no acata, ¿no? Y eso es extensible también a la vida adulta. Y lo estamos viendo con esta vida adulta. Los padres de los niños agresores, pero también una porción de responsabilidad, los padres de los niños agredidos. Porque muchas veces no nos creemos que de verdad el niño o la niña le estén pasando esas cosas y le quitamos importancia. Eso también supongo que será un problema. Mira, ante eso te puedo decir que nosotros traemos a nuestros hijos al mundo, pero realmente no vienen con un libro de instrucciones debajo del brazo, ¿no? O sea, no son una lavadora que sepas que tocándolo aquí lo reseteas. Entonces, muchas veces... ¿Sigo? No, no, bien, bien. Estoy escuchando porque esta parte me está... Sí, ya me acabas de contar que tienes una niña muy pequeñita. Pero sí que es verdad que muchas veces actuamos tratando de buscar lo mejor para ellos. Y a veces restamos importancia a lo que nos están contando. Y luego te queda ese cargo de conciencia del por qué no lo pude ver, el por qué yo no lo vi, el por qué no le hice caso. Y ese cargo de conciencia tienes que aprender a vivir con ello porque no te lo vas a quitar en la vida, ¿no? O sea, es algo que te seguirá machacando toda tu vida. O sea, no lo supe ver, no pude ver lo que le estaba pasando. Si yo lo hubiera visto antes esto no hubiera pasado. O sea, son cosas que pasan por la cabeza de muchos padres, incluido la mía. Y luego los niños que sufren el acoso, que en la mayoría de los casos no lo cuentan, ¿por qué? ¿Por vergüenza? ¿Porque creen que no se les va a creer? Son conductas... Esto sobre todo, para los niños que no se estén viendo, que lo digan, pero vamos, a la primera, en cuanto sientan, lo mínimo. Son conductas que están basadas en... Que el que lo está haciendo mal no es él, es el otro o la otra. Tenemos que dejar claro que la víctima nunca tiene culpa de lo que le está pasando. Son conductas que están basadas en el miedo, en el silencio y en la vergüenza. Y de eso se aprovecha el propio agresor. Porque sabe que no lo va a decir. Siempre puede haber amenazas, puede haber extorsión. Si lo cuentas, mañana cuando vuelvas, lo que te he hecho hoy no va a ser nada para lo que te voy a hacer mañana. Si no me traes esto, mañana te va a tocar más. O sea, detrás de todas esas conductas hay miedo, hay vergüenza. ¿Qué van a pensar mis padres de que yo no he dicho esto, de que yo no me estoy defendiendo? No me van a creer. Si se lo digo en el colegio, tampoco se me va a creer. Aparte de que sabemos y tenemos claro que, por ejemplo, tenemos otro problema dentro de todo esto, que hasta los 14 años son inimputables. La ley del menor. Que en teoría debería de reeducar, pero desprotege. Y lo saben. Desprotege a las víctimas. Y lo saben. Bueno, te puedo contar un caso que hubo en el que un menor le dijo al otro te voy a pegar hoy porque mañana ya no puedo. Y ese mismo día le di una paliza tremenda. Porque al día siguiente sabía que tenía ya responsabilidades. O sea, saben la teoría. Saben la teoría, saben lo que le puede pasar. Y saben lo que puede ocurrir si hacen ciertas cosas. O sea, saben dónde está la línea roja. Y saben hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Y otro agente importante. Ya hemos visto centro educativo, padres, niños, los compañeros, amigos, vecinos. Los espectadores. Esa es la clave. Yo a mis hijos siempre les digo, aunque no pegáis vosotros, si lo estáis bien y no hacéis nada, es como si lo estuvierais. Esos cómplices de ello. Hay veces, esa es la clave de la cosa escolar. O sea, la clave es la prevención y que los que lo están viendo hablen. Esa es, los espectadores tienen que hablar sí o sí. Pero muchos de ellos sí que es verdad que muchos de ellos les condiciona el que si yo hablo, mañana puedo ser yo. Pero también es bueno que se eduque a los niños en ese aspecto que tú has dicho, Lidia. Si tú lo ves, tú eres cómplice. Totalmente. Totalmente. Eso es verdad. Si tú estás viendo algo y no actúas ante ello, estás siendo cómplice de todo ello. Pero hay veces que no saben cómo actuar ante todo ello. Y hay que dejarles claro que una persona que habla y dice este tipo de cosas no solamente está ayudando a la víctima, también está ayudando al agresor que necesita ayuda. Y al entorno porque mañana puede ser otro más, otro diferente. Él mismo puede necesitar esa ayuda porque creo que un niño que está viendo todos los días este tipo de conductas en centros educativos no puede tener una mente muy sana. De hecho, está demostrado que los espectadores llegan a normalizar la violencia. O sea, llegan a ser normal para ellos y ante un caso de violencia en su edad adulta posiblemente no actúan. O sea, el problema que tenemos es serio y la gravedad de este tema es bastante alemante. Que nos damos la importancia real que tiene. ¿Dónde está la asociación para todas aquellas personas que nos estén escuchando y necesiten esa ayuda? ¿Qué la pidan? Pues ASBIC está en Ramón y Cajal 57, está muy céntrico, está al lado del campo San Francisco. Se nos puede localizar a través de nuestras redes sociales. Nuestra página web próximamente se enlazará con la nueva, pero de momento sigue existiendo la antigua, que tiene un botón del pánico y que se puede pulsar en ese momento. Tanto el niño como el padre y la madre. Cualquier persona puede pulsar ese botón del pánico. Y bueno, pues también ponemos a disposición un correo que es ASBIC arroba, perdón, ASBIC arroba, ASBIC con B, bueno, el B de bullying, claro. Sí, son las siglas de Asociación Salmantina contra el bullying y ciberbullying. ASBIC arroba gmail.com y bueno, también está el teléfono que está publicado en todas No hace falta ser de la asociación. No, no, para nada. ¿Y el teléfono es? De hecho, te puedo decir que muchas veces llega la gente, te pregunta ¿qué os debo? Indudablemente todo eso no se cobra, ni se ha cobrado nunca, ni se va a hacer. Y entonces, perdona mi discreción, ¿de qué os mantenéis? Bueno, pues nos hemos mantenido hasta ahora de eventos que hemos realizado, de las cuotas de nuestros propios socios. Yo que he puesto bastante más de lo que tenía que haber puesto y bueno, y afortunadamente pues ahora ya vamos teniendo pequeños… La cuota no será muy alta, ¿no? No, de hecho, fíjate tú, nuestra cuota de socios son 20 euros al año y nuestro… Pues no es nada. No, nada. Y la gente que nos está viendo, aunque no tenga ningún problema, si quiere colaborar se puede hacer socio. Y nuestra cuota de… porque hay socios colaboradores y socios de pleno derecho y nuestra cuota de pleno derecho, que para llegar allí tiene que pasar dos años, son de 35 euros al año. Y bueno, y ahora bueno, pues ya vamos teniendo cierta financiación para poder hacer los programas que llevamos, porque nuestros programas son gratuitos para todo el mundo. O sea, que no pueden decir, pues es que no estoy muy mal, ahora paso un momento malo de dinero, no sé qué. No. Pueden ir, les vais a atender y les vais a solucionar la vida. Bueno, lo intentaremos. Lo vais a intentar, sí, pero vamos, sí, porque si acudieron a vosotros, el caso es dar ese paso, ¿verdad? Y a veces es verdad que se soluciona. Sí, muchas veces. Mira, solamente Luis, con alguien que te escuche, con alguien que te diga, yo sé de qué me hablas, creo que ya es bastante. Ya va la pena. Ya ahí les ves cambiar la cara, ¿no? Y ha cambiado mucho también los últimos años, claro, con las redes sociales, que ahí ya te pones a insultar y a meterte y ahí… Las redes sociales es algo que ha venido a solucionarlos la vida, ¿no? Porque si no, en la pandemia no hubiéramos podido hacer absolutamente nada con ello, era una ventana al mundo, todo internet. Pero sí que es cierto que en algunas cosas nos ha complicado bastante la vida, entre ellas y todo esto, y todo esto es la falta de educación digital que ha habido hasta hace muy poco tiempo en este país, la cultura de la no educación digital. Los niños nacen con una tablet de la mano, nacen con un ordenador de la mano, son nativos digitales, los padres somos inmigrantes digitales que hemos tenido que aprender… Y antes, cuando en el colegio discutías, te ibas para casa, antes te decía, Carmen, cuando en el colegio discutías, te ibas para casa y al día siguiente ya se te había olvidado. Ahora, llegas a casa, sigues, 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 metes a uno u otro grupo, eso ya es, claro, se hace ahí una bola que al final es incontrolable. Es lo que tienen las redes sociales, que aunque apagues el ordenador va a seguir existiendo… Mera mal que estás tú, Carmen. Bueno, pues el entrante, ya está, el langostino ahí que le ha puesto el tan bonito, has visto que facilito, eh, que buena pinta. Muy bien, muy bien. Y se hace rápido. Y ahora falta emplatar el pollo al cilindrón, también súper fácil. Que ha sido, verdura, haz un repaso, por favor. Eh, verdurita, pollo, vino blanco y un poco de agua. Y ya está. Y el tomate triturado. Y el tomate triturado. Mira, yo voy a poner tres trochitos porque Carmen, yo soy de comer bien. Me parece perfecto. Esa cita por encima, ¿no? Después de estar… Mejor comer ahora que no picotear después. Mira. Ah, ese es el plato. ¿Has visto qué fácil? Uh-huh. Venga, te dejo el tuyo, que lo emplace a tu manera, a tu gusto. Y la cebollita y esta que has partido tú. Este plato es bien facilito que es de hacer, ¿eh? Sí. Y yo creo que debe ser sano, ¿no? Esto no guardará mucho. Y mira qué frescura, Carmen. Oye, el colorido es el tuyo, que le das siempre a las cosas. A ver. A ver. Pues ya está. Verdurita, si quieres poner. Sí. Y una cosa muy importante, Carmen, ¿has dado cuenta que después de cocinarmos tenemos la cocina impecable? Impoluta la tiene. ¿Eh? ¿Has visto? Tiene que ser, la verdad. Esa es una de las cosas que siempre hay que mirar. Cómo quedan las cocinas después. Aquí tienes las hierbitas. Para decorar. Y lo tenemos. Fíjate que dos platos hemos hecho en menos de una hora. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Escucha, y hemos tenido tiempo, porque hemos estado un rato aquí escuchando. Y hemos tenido tiempo. Escuchando a Carmen. Carmen, pues lo que te decía, nos queda nada, dos minutos para que te dirijas a ese agresor, agresora. No sé si hay más chicos, chicas, bueno, no te da igual. Agreden de distinta manera, dependiendo de primaria, de secundaria, agreden de distinta manera. Pues ya, ¿te engañas cómo? Pues mira, en primaria es más físico, más todo esto, y en secundaria ya nos iríamos a más psicológico, a más exclusión social, a más redes sociales. De que se le dan esa herida. Sí, esa herida es difícil de sanar. ¿Sabes por qué entras en bucle? ¿Por qué me lo hacen a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? Y son preguntas difíciles de contestar. De contestar. De contestar. Imposibles de contestar. Pues bueno, como seguramente tenemos público de todas las edades y de todo tipo, seguramente hay alguien agresor que nos está viendo, pues dile por favor, no sé si a esa cámara, a esa, a la de Guillén. Dile por favor, ¿qué te gustaría a ti decirle? Pues mira, yo si me lo permites, empezaría con unas palabras que salen en la carta que escribió Claudia, antes de quitarse la vida. Claudia es una chica de las muchas y muchos que se suicidan cada año por culpa de gente como vosotros. Pues Claudia en esa carta empieza diciendo, queridos agresores. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar ese mensaje en homenaje un poquito a ella y a todas las personas que están pasando por esto, en la que esos queridos agresores hay que pedirles que dejen de hacerlo. Esto no es bueno para ellos, esto rompe familias, mata personas. Hay padres y madres que se llegan a divorciar por todo esto. Hay niños que se llegan a matar por todo esto. Hay adultos que permanecen a fecha de hoy en consultas de psicólogos por todo esto. Y esto no es beneficioso ni para una parte ni para la otra. Si estáis viendo o estáis sufriendo algún tipo de ayuda, no la extrapoléis a otras personas. Eso no es beneficioso ni para vosotros mismos. Y por favor, pedir ayuda porque también las estáis necesitando. Bueno, pues con el corazón encogido acabamos el programa, pero confiando en que todas tus palabras, ya no sé bien lo que digo, que tus palabras hayan llegado a los agresores, a las víctimas, a los padres, a los colegios, que entre todos lo solucionemos. Porque es que es tan triste que los niños se mueran por algo así. O sea, es que no hace falta morirse, que se mueran. Sufrir toda su vida. Para mí esto es una vergüenza ajena. Creo que debemos y tenemos la obligación de erradicar. Erradicarlo es muy difícil porque el ser violento está en la propia naturaleza del ser humano. Pero sí que tenemos la obligación de minimizar todo este tipo de conductas. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un auténtico placer. El placer ha sido mío. El placer ha sido mío. Carmen, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y nosotros la semana que viene nos vemos otra vez, ¿no? Sí, aquí salemos. Y a disfrutar de las cosas fáciles que hacemos. Vaya, que tiene una pinta buenísima. Pues con estos dos platos y con todas las cosas que nos ha dicho tan interesantes Carmen, nos vamos, los esperamos el próximo jueves. Ya lo saben, sean muy, muy felices. Que nadie, nadie se le olvida. Buenas noches. ¡Gracias! 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 La Diputación de Salamanca Patrocinado por Mis Fogones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!